Música Primero de Corintios capítulo 21 versículo 1 la palabra dice Pero Satanás, repita fuerte conmigo todo, Satanás se levantó contra Israel Escuchen eso, él incitó a David a que hiciese censo de Israel Y dijo David a Joab, los príncipes del pueblo Y hace censo de Israel desde Berseba hasta Dan Ya conmigo todo, Berseba en la parte de abajo de Israel Hasta Dan, de abajo hacia arriba E informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa Y dijo a Joab, Rey, Señor mío No son todos estos siervos de mi Señor Para que procura mi Señor esto que será pecado a Israel Mas la orden del Rey pudo más que Joab Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David Déjenme decirle algo, la palabra enseña que únicamente Dios Ya me dijo fuerte, Dios podía convocar a un censo Dios revelaba su palabra al profeta o al sacerdote Y luego se podía censar al pueblo El Rey David es incitado por Satanás Hay cosas que pasan en nuestra vida Que Dios nunca las ha permitido Escúchenme, voy a repetirlo Hay cosas que pasan en el planeta Que nunca vienen de Dios Estas pestes, vimos ahora mismo este virus Hay cosas que no son provocadas por Dios Son provocadas por el pecado del hombre David peca David no consulta a Dios Él tiene miedo porque tiene muchos enemigos a su alrededor Entonces quiere censar con cuantos hombres cuenta para la batalla Quiero que me escuchen Él mató a Goliat y venció a los filisteos sin ningún censo Él mató osos, leones Contra todos los prognósticos Pero hay momentos en la vida donde circunstancias como las que estamos viviendo Momentos críticos como los que estamos pasando Nos llevan a un nivel de preocupación De estrés, de temor No es que no hay que tener precaución No es que no hay que ser precavido Es que no hay que entrar en pánico Y es lo que pasa hoy en día Mucha gente está en pánico, en temor, en miedo Está bien respetar este virus Está bien respetar las autoridades Es muy importante haciendo las instrucciones Pero muchas veces las circunstancias nos quitan los ojos del autor y consumador De nuestra fe, de nuestro ánimo, de nuestra ayuda y de nuestra salud Y esto pasó con David Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las repercusiones, escúcheme Males, plagas de este tiempo Vienen simplemente porque el pueblo se revela contra Dios Se olvida de su Dios Y andan a sus propios caminos y pecados En el Salmo 118, verso 8 La palabra dice Mejor es confiar en el Señor Que confiar en el hombre ¿Puede usted levantar su mano derecha? Ahí en su casa ¿Quiere que usted me vea y diga conmigo Es mejor, más fuerte Es mejor confiar en el Señor Que confiar en el hombre Es mejor confiar en el Señor Que confiar en el príncipe Es normal sentirse abrumado Por lo que vemos en las noticias En las redes sociales En la televisión En los alrededores Y Satanás siempre pone duda en nuestros corazones Para que miremos más grandes circunstancias Que el Dios que nos guarda Ahora es muy importante Ver que David es incitado por Satanás Nunca Dios provoca O le dice a David Censame al pueblo Para hacerte saber cuánta gente Tienes para pelear Y ahí viene el punto De nuestra confianza en el Señor Y a veces pecamos Por estar dudando en las circunstancias Sé que las finanzas del mundo entero Están siendo afectadas Sé que los bolsillos de todos nosotros Están siendo afectados Pero él dijo Yo soy el Señor tu proveedor Yo sé quien te provee Yo sé quien te ayude Yo soy tu sanador Y ahí entra nuestra confianza Por eso la palabra dice otra vez Salmo 118, verso 8 Mejor es confiar en el Señor Que confiar en el hombre El capítulo 21, verso 7 Siempre en el primero de la crónica La Biblia dice Asimismo esto desagradó a Dios E hirió a Israel Entonces dijo David a Dios He pecado gravemente al hacer esto Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo Porque he hecho muy locamente Escuchen Hasta el más prudente hace cosas locas Hasta el más sobrio hace cosas terribles Es tan necesario Nuestra dependencia de Dios En todas las áreas David perdió el control David actuó locamente Y lo reconoce Y eso le saldría carísimo Escúcheme Tristemente Mucho, demasiado tarde Reaccionamos y reparamos En las consecuencias De nuestras malas acciones Y nuestras malas decisiones Algunos actuamos Marque David locamente Ignoramos las advertencias Rompemos rinderos Fronteras Que no debimos ir Y cuando queremos volver en sí Ya el enemigo ha tomado ventaja Y tenemos repercusiones grandes En Proverbios capítulo 26 Verso 2 La palabra dice Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición Nunca vendrá Sin causa Todo lo que sucede Es por una causa y un efecto Yo causo algo Pero es un efecto Un hombre de Dios Produce Que su vida comience a ordenarse A alinearse al propósito de Dios Una mujer de Dios Provoca eso Que su vida comience A surtir un efecto En bendición Puede que quizás Usted conoce a la señora ahorita Y muchas áreas en su vida Finanzas Matrimonio Deben ser reparados Pero a medida Usted se mete con Dios Su vida se alinea Pero a medida Usted también Se aleja de Dios Van a haber repercusiones Terribles Por eso usted tiene que ser Un tiempo Donde los hijos Pródigos vuelven a la casa Donde aquel que Que pecó Vuelva a la casa ¿Por qué? Porque necesitamos Reconocer Que todo lo que hago Tiene una causa Y un efecto Y Dios nos ayuda a ser humildes Como David David dijo He pecado Metí la pata No tuve que hacerlo Y pone estas palabras En su boca Mira que tremendo Actué Locamente Esta nación Nuestras naciones de la tierra Y a nuestro gobernante Han actuado Los últimos años Locamente Y por eso es que Hoy estamos viviendo Consecuencias ¿Sabía usted Que ayer Hubo un tremendo Terremoto En Croacia? O sea El mundo Está En convulsión La tierra Gime Con dolores de parto La redención En medio De la crisis Una nación Aproba el aborto Y con problemas Serios Con el virus Entonces si usted se da cuenta En vez de legislar Cómo levantar a la nación Cómo ayudar al pueblo Todavía sin metiendo Leyes que van contra de Dios Las naciones Han estado actuando Locamente La gente Está votando Sus principios Para actuar Locamente La juventud Los varones El hombre La mujer Está en una vida De locura Los jóvenes Están actuando Locamente Constantemente Vemos En las noticias En los Estados Unidos Diciéndole El gobierno A los millenials Dicen al gobierno Los muchachos Esta enfermedad Es terrible No seamos locos No se crean Los superhéroes Que no les va a hacer daño Vemos la gente Actuando locamente El gobierno Dice Cierrense sus casas Y la gente Anda en la playa Es interesante Cómo la gente Está actuando Locamente Y no también En esa área Pero también En el área De gobernar En el área De vivir su vida En el área De prestar su atención Que esa locura Le llevará a consecuencias Terribles Otra vez Proverbios 26 Verso 2 La maldición Nunca Vendrá Sin causa Hay algo Que lo provoca Para ser una mujer Bendecida Un hombre Bendecido Usted alinea Su vida Al propósito De Dios Para ser bendecido Su vida Entre maldición Porque usted alinea Su vida Al propósito Para ser maldecido Escuche esto Satanás Incitó A David Un hombre Conforme al corazón De Dios Un hombre Que él dice Siete veces Al día Te alabo ¿Cuántas? ¿Cuántas? Otra vez ¿Cuántas? Siete veces Al día Te alabo Mira que fuerte es La palabra Sigue diciendo En el versículo 11 Primero de crónicas 27 Verso 11 Y viniendo God A David Le dijo Así ha dicho Jehová Escoge para ti Tres cosas Levándose Mando derecha Le digo Tres cosas O tres años De hambre O por tres meses Ser derrotado Por la espada De tus enemigos O por tres días La espada De Jehová Esto es Peste en la tierra Y que el ángel De Jehová Haga destrucción En todos los términos De Israel Escuchaba ayer A un Científico Decir que Para que este virus Salga De una nación Se necesitan Mínimo Tres meses Miren como la palabra Es confirmada Por los científicos Decía ayer Para que un país Pueda decir Nos libramos De este virus Por ahora Se ocupan Mínimo Tres meses De cuarentena No cuarenta días Tres meses De cuarentena Y eso a mí Me impresiona Porque la palabra Es veraz Por eso le dice Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Y le dice Dios A través del profeta A David Escoge tres cosas Número uno La decisión Tres años De ángel Para tu nación Tres meses Ser derrotado Por tu adversario O tres días De espada De Jehová Contra la tierra El ángel De Jehová Creando destrozos Escuche esto Dios pone Escoger a David Cada uno De nosotros Dios no nos Obliga a amarlo Él dice Quiero amarte De pura gracia Quiero que me ames De pura gracia Lastimosamente La gente Ocupa reprensión Para buscar a Dios Espero que usted Que hoy esté en casa Se esté poniendo A cuentas con Dios Porque la muerte No toca la puerta La muerte Rompe la puerta Y se lleva A quien quiera Así que David Tiene que decidir Como usted Usted tiene que Volver a los cabellos Del Señor Dejar la vida Barata La vida loca Y empezar A buscar a Dios De todo corazón Y la palabra De Clara Tres cosas Tenía que hacer David Uno Mire que fuerte Esto Escoge Si por tres años El hambre Tocar a la nación Si por tres meses Se han tomado Con su amigo O tres días La espada De Jehová Contra la nación Ahora Todos los días Estamos tomando Decisiones Decisiones Que tienen que ver Con resultados Favorables O desfavorables En nuestro futuro Escúcheme Todos tenemos Un mar De opciones Y debemos Aprender a escoger Bien En aspectos Que nos acerquen Al Señor Que desarrollen Nuestro carácter La joven Debe decidir Con quien se va a enamorar Y ver que principios Y valores De esa persona Usted tiene que escoger Con quien se va a asociar A diario Para ser Influenciado para mal O influenciado para bien Todos tomamos Decisiones Todos los días Que van a fortalecer El carácter O van a debilitar El carácter David ¿Sabe que escogió? Y dijo Los hombres No tendrán misericordia De mi Los hombres Me matarán En un segundo Prefiero caer En tus manos Entonces Escoge En vez de Tres años de hambre O tres meses Se trataba Por su enemigo Que la mano de Dios Toque La nación Pero su elección Hizo que la peste Matara mínimo Setenta mil De sus hombres Más mujeres Más jóvenes Más niños En el Terramio Treinta quince La palabra dice Mira Yo he puesto Delante de ti hoy La vida Y la muerte El bien Y el mal Yo te mando Hoy Escuche esto Que ames A Jehová Tu Dios Que andes En sus caminos Que guardes Sus mandamientos Estatutos Y decretos Para que vivas Ojo Para que vivas Y seas Multiplicado Y Jehová Dios Te bendiga Usted y yo Debemos escoger Todos los días Todos los días Estamos decidiendo Que tan poderoso Va a ser nuestro futuro O que tan débil Será nuestro futuro Lo que estamos viviendo Hoy en día El virus La peste Que abarca Toda nación De la tierra Toda nación De la tierra Aunque cerraron frontera Hoy en día Están sufriendo De peste El mundo Está paralizado Los gobiernos No saben Que hacer Más que pedirle A la nación Que se quede En casa Otra vez Que se quede En casa Nos llaman A elegir Entre ser Portadores De este virus Andando en la calle O quedarnos En la casa Créame Este virus Nos enseña Muchas cosas A ver Satanás Un enemigo Silencioso Que todos tenemos Se mete Despacito En hondureño Sería Se mete Al suave Si no usted Darse cuenta Y somos Dañados Influenciados Y en ese aspecto Debemos Obedecer Y escuchar Atentamente La voz de Dios Dice Él Les he puesto La vida Y la muerte El bien Y el mal La bendición Y la maldición Escoge pues El bien La bendición La vida David tuvo que escoger Pero su elección Trajo mucha muerte A su tierra En el capítulo 21 Verso 17 De primera crónica La Biblia dice Y dijo también a Dios No soy yo El que hizo Contar Al pueblo Escuche Se para David Frente a Dios Y en este tiempo Es el tiempo Que cada hombre Como cabeza Cada madre Como cabeza Si usted Solo está Con sus hijos Que cada persona Se para En la brecha David se para Frente a Dios Y le dice No soy yo El que contó Al pueblo Yo pequé Pero estas Personas Que han hecho Dios mío Dice la palabra Se hará ahora Tu mano Contra mí Y contra La casa De mi padre Y no venga La peste Sobre tu pueblo Escuche esto Y el ángel De Jehová Le ordenó A Agad Que dijese A David Que subiese Otra vez Diga conmigo Subiese Y construiese Un altar A Jehová En la era De Ornan Jebuseo Entonces Para poder Traer cambios A nuestra vida Traer cambios A nuestra nación Alguien se tiene Que parar Y en este aspecto Cada uno De nosotros Tiene que pararse Delante de Dios Cada uno De nosotros Debe de ser La orden De Dios Y en este momento La orden De nuestras autoridades Y David Tocó el corazón De Dios Y Dios Le ordenó Levantar un altar Para comenzar Un movimiento De sanidad Levanten su mano Derecha En alto Ya conmigo Yo puedo Iniciar Un movimiento De sanidad Digan lo mejor De conmigo Todos Digan Yo puedo Iniciar Un movimiento De sanidad En Colt 34 Verso 31 La palabra dice De seguro Conviene Que se diga Adiós Escuchen De seguro Conviene Que se diga Adiós He llevado Ya Castigo No ofenderé Ya Más Escuchen Enseñame Lo que yo No veo Si hice mal No Lo haré Más Alguien tiene Que pararse Nuestros gobernantes Tienen que humillarse Me emociona Ver que Hace una semana El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Invitó a la nación A un día De humillación Y de ayuno Y este juez pasado Nuestra nación El presidente Juan Orlando Hernández Convocó a la nación Un día de ayuno Y oración Espero que usted Lo haya hecho Si bien en Estados Unidos Allá en Estados Unidos Si usted vive en Honduras El día jueves Usted se ha apostado Delante de Dios Pero es muy importante Que los gobernantes De las naciones Se humillen Delante del Señor Conviene Humillarnos Delante Del Señor Conviene Humillarnos Delante del Señor Usted puede decir Ah eso es normal Fue un virus Que hay en el laboratorio Alguien lo desató Como una guerra biológica Química Y esto no tiene a ver Con el diablo Ni Dios Puede ser cierto Fue provocada Por la mano del hombre Pero siempre Satanás Incita al hombre A causar Y provocar Daño Déjenme ir terminando Esta palabra Porque segundo De crónicas 714 La palabra de Dios Dice Si mi pueblo Que clama mi nombre Se humilla Y note que poderoso Esto Dios le ordena A David Humillarse Dios le ordena A David Levantar Un altar En la tierra De un hombre Que por alguna razón Los escogió Normalmente Asumimos que Era un lugar Alto Pero la palabra No ha sido No ha sido El hombre La mujer El líder Que debí ser Y David Lo reconoce Yo pequé No toques A mi nación Yo pequé No toques A nuestra tierra En el capítulo 21 Verso 22 La Biblia dice Que David Toma Los animales Para hacer El altar Toma Todo necesario Y sube A la tierra De Ornán Entonces La palabra Que David Llega a la tierra De Ornán Y este hombre Se postra Dice Pero Que hace El rey En mi tierra A que tengo El privilegio Imagínese usted Que soy una parte Recóndita De pronto La reina De Inglaterra Llega A su casa Y ocupa Parte de su terreno Imagínese La sorpresa suya Así que el rey Llega a la tierra De este varón Y entonces Este varón Se postra Y dice A que debo El honor Que su majestad De mi territorio Y el rey Le dice Dame este lugar Para que edifique Un altar A Jehová Escuche esto Dámelo Por su precio Cabal Cuanto cuesta Esta tierra Escuche esto Esto es muy importante Para nosotros Todo tiene Un precio Y cuando Habla de un precio Es para usted Ver su matrimonio Levantado Usted tiene que Pagar un precio Para ver Sus hijos Sirviendo a Dios Usted tiene que Pagar un precio Negándose A ser una persona Carnal Poco espiritual Poco centrada En Dios Y volver su hombre La mujer de Dios Para que nosotros Podamos ver resultados No solamente Los financieros Que son importantes Sino aún más En lo espiritual Que es eterno Debemos hacer Cambios radicales Le dice el rey David a este varón Dime que cuesta La propiedad Cuanto es En dólares Que cuesta Y escuche lo que La Biblia dice Y el respondió No mi señor Tómela para sí Es más Le voy a dar Los bueyes Le voy a dar La leña Le voy a dar El trigo Para la ofrenda Quiero que abra Su oído Por un momento La tierra Se lo doy yo Mi señor Además le voy a dar Los bueyes La leña El trigo De la ofrenda Yo se lo doy Todo su majestad Para mí es un placer Servir a mi Rey Wow Pero Dios No le pidió a Hernán La ofrenda Se la pidió a David David no podía Saludar con sombrero Ajeno La salvación Es individual El levantar Mi familia En un altar Es personal Usted como cabeza Y no como cabezón Usted como ayuda Idonia Y no como ayuda Demonia Usted necesita Pararse en la brecha Y ser un altar Nosotros necesitamos Pararlo No es que el pastor Vaya a mi casa No es que la pastora Vaya a mi casa Es que usted Se paga Es que usted Paga el precio Es que usted Se paga la brecha Es que usted Asuma su rol Como cabeza Ponga en orden A sus hijos Ponga en orden A sus hijas Ponga en orden A su esposa Ponga en orden A su marido Y nos paremos Delante del Señor Para que la peste Se detenga Para que la maldición Se cancele Para que la bendición Llegue Alguien se tiene Que parar Y pagar el precio Dios le dice A David Sube a la tierra De Ornán Y ofréceme Un altar En el lugar alto Esto es poderoso Le dice Ornán Al rey No, no Mis unidos Su majestad Yo le doy La tierra Que se le cuesta 50 mil dólares Pero yo se la regalo Es más Cuente con los bueyes Cuente con la leña Cuente con el trigo De la ofrenda Y miren que poderoso Esto Yo se lo doy Todo Al rey Y el verso 24 Dice Que poderoso Hay gente Que le entiende A las dimensiones Que poderoso Hay hombres y mujeres Que entienden Estos niveles De autoridad Y de poder Que poderoso Hombres Que dicen Me equivoqué Pequé Actúen locamente No han dado bien Reconocen Que han dado Pango Risco Que metí La pata Y le han equivocado Reconocen Que estoy mal De tantos hombres Como David Pequé Yo conversaba Digo pequé Anacal Digo profeta Yo pequé Y ahora él Censa al pueblo Dios hoy dijo Pequé Metí la pata Por favor No sigas matando a la gente Que Dios va a hacer Para que mi gente No muera A cada presidente De esta nación Con cada gobernador De cada estado A cada alcalde De cada ciudad A cada persona Jefe de familia Alguien se tiene que parar Y comenzar a altares En su ciudad Comenzar a altares En su casa Usted caballero Usted ama Necesitamos apagar el transmisor Por la noche Y levantar un altar Al Dios de los cielos Para dar el precio Para que mis hijos Sirvan a Dios Y mire que poderoso esto Y David le dijo Entonces el Rey Le dijo No En efectivo Lo voy a comprar Por el precio Que cuesta Escuche esto Levanten su mano En alto Todo el mundo Ahí en sus casas Los que están aquí Conmigo Levanten su mano En alto Escuche esto Porque no tomaré Lo que es tuyo Ni sacrificaré Los caustos Que no me cuesten No sacrificaré Lo que es tuyo Porque toca a ti Presentar tu altar Voy a presentar A Dios Lo que me cuesta El precio Que cueste Y dijo David Y dio David A ornar Por aquel lugar Seiscientos ciclos De hoy Entonces cuando usted Ve a hombres como David Dimensionados Hombres como David Que andan en otros niveles De autoridad Que saben humillarse Saben reconocer su falta Saben hablar con Dios Saben buscar a Dios Si se equivoca Pide perdón Y dice Versículo 26 Primero de la Comunicación Capítulo 18 Versículo 26 Y ofreció David Allí Un altar a Jehová Y ofreció Los caustos Y ofrendas de paz Escuche esto E invocó a Jehová Quien le respondió Por fuego Desde los cielos Wow Dos veces en la palabra Se habla Que Dios responde Con fuego Con Elías Y con David Escuche esto Y temo El altar De los caustos Entonces Jehová Habló al ángel Y este volvió Su espada A su vaina Dios Tiene el poder De tener todo virus Dios Tiene el poder De tener todo virus Y que las naciones De la tierra No estén más Paralizadas En sus finanzas Pero la nación Entera Cada familia Debe reconocer Su pecado Levantar Un altar A Dios Y dejar Vivir una vida Fuera de Dios No hablo de gente Que dice Soy cristiano Soy evangélico O soy católico Pero no hay Nada de lo que Dice que eres Hablo de gente Que está sirviendo A Dios Amando a Dios No siendo perfectos Porque nadie puede ser Perfecto Pero si siendo fieles Al Señor De todo corazón En pocas palabras Necesitamos Edificar Altares a Dios Cada día En cada casa Solo así Forjaremos El éxito espiritual Profesional De los hijos Y del hogar Solo así Forjaremos Vidas Naciones Ciudades Fuertes Sólidas Y cubiertas Por la poderosa Mano de Dios Los que están en casa Pónganse de pie Los que están aquí Pónganse de pie Ponga su mano En su Corazón La palabra dice Escudriñemos Nuestros caminos Y busquemos Ya que me digo Busquemos Y volvamos A Dios En segundo De crónica Siete Catorce La palabra dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Otra vez Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y morare Y buscare Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Entonces Yo Oviré Desde los cielos Perdónare Sus pecados Y sanare Su tierra Música 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 Gracias por ver el video.